Tanto el manto, el rostro como los ojos de la Virgen de Guadalupe han sido motivo de estudio constante por especialistas, quienes no se han logrado explicar a cabalidad el origen del lienzo divino que constituye un códice pictográfico que plasma el sincretismo de la religión pagana y la católica. Los cuatro colores que conforman la imagen mariana corresponden a la tonalidad cósmica de los días de las apariciones. Lo sorprendente es que análisis de la yate de San Juan Diego infieren que los pigmentos empleados son de naturaleza desconocida, pues no corresponden a ningún tipo de colorante vegetal o animal, mientras que la costura que une las dos piezas de la yate sin tocar la imagen de la Virgen representa la unión de dos culturas. Sin embargo, es la mirada de la reina de México el secreto que guarda en sus retinas, lo que ha sorprendido a diversos investigadores a nivel mundial. En 1929, Alfonso Marcue, fotógrafo oficial de la antigua Basílica de Guadalupe, descubrió en una fotografía en blanco y negro lo que parecía ser la imagen humanoide reflejada en el ojo derecho de la Virgen. Sin embargo, fue el médico oftalmólogo mexicano Javier Toroella Bueno, quien certificó por primera vez la presencia del triple reflejo característico de todo ojo humano normal vivo en la imagen de la Virgen Mariana. Con imágenes de Irán Martínez, Andrea Bocanegra, Grupo Mármor Informa.